Padre, mi pregunta es que nosotros somos católicos de nacimiento, pero entonces por el tiempo hubo una tía que se salió de la iglesia, se salió del camino y ella fue bautizada de nuevo, ¿cuál bautizo es el válido? ¿el primero o el segundo? y se casó también por lo católico, por lo evangélico. El primer bautizo es, el importante dice, Efesios 4, 4, que no hay dos ni tres bautizos, sino hay un solo bautismo, del 4 en adelante, donde va hablando de la unidad de la fe, unidad del Señor, unidad de la esperanza, también dice que hay un solo bautismo. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un solo bautismo, usted no tiene por qué estarse bautizando de nuevo. Cuando una persona se bautiza de nuevo, se llama apostatar. De ahí viene el pecado de apostasía. Se llama renegar de la fe. La verdad es de fe. Y eso es un pecado mortal, como matar a su madre, como matar a su padre. Pero el católico no lo sabe. El católico piensa que eso es un juego. Ah, me meto en evangélico y es como cambiarme de ropa. Eh, me meto en evangélico y es como cambiar de partido político. Porque quiero un cambio, como ustedes en Colombia, que quieren un cambio. Y se van a llevar un chasco bien grande. Mañana, en el futuro, ustedes van a ver lo que va a pasar. A ustedes no les enseñaron el proverbio que cuando vea la barba del vecino arder, pon la suya en remojo. A ustedes no les enseñaron eso. Pero bueno, tristemente. Este es el problema. ¿Ah? No quisieron porque no votaron. Mi tía me ha estado destacando eso. O sea, quiere que uno siga los pasos de ella. Y yo siempre me he trancado. Y ella me dice que cuando se bautizó en el segundo bautizo, que es que ella volvió a nacer de nuevo. Entonces yo le he dicho, tía, usted nació el primer día que nuestro Señor nos mandó a este mundo. No en el segundo día, en el bautizo suyo. Ese es el engaño del protestante. Pero es que cuando nacimos, cuando nos bautizaron, cuando niños, no nacimos de nuevo. Nacer de nuevo, ¿saben qué significa nacer de nuevo? Que ya había nacido cuando me bautizaron. Cuando el niño tiene ocho días de nacido, ya nació. Si se bautiza los ocho días, es nacer de nuevo. Porque ya nació. Si tiene un día de nacido y se bautiza, nació de nuevo. Porque ayer nació. Hoy nació de nuevo. Ayer nació de la carne, es carne. Dijo Jesús. Hoy nace del Espíritu, es Espíritu. Lo dijo Jesús. Entonces, los protestantes engañan a la gente que para nacer de nuevo, tiene que tener veinte años, treinta años. No, para nacer de nuevo, tiene que haber nacido. No importa que haya un día, una hora, cinco horas, diez horas, veinte años. Lo necesario para nacer de nuevo es que haya nacido. Y la ignorancia es atrevida. Pero eso es un pecado de apostasía. Este, que cuando el católico va a meter en la lista de pecado, ese pecado de apostasía, renegar de la fe, de la doctrina que se le ha enseñado. San Pablo se lo dice en primera de Timoteo, capítulo uno, versículo ocho, en adelante. Dentro de la lista, él da una lista de pecados. Y dentro de la lista que da el pecado, es apartarse de la doctrina. Pero es un pecado como matar a su madre, a su padre. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Los transgresores, ¿cuáles serán? Y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Cuáles serán los pecadores? Vamos a ver la lista de pecadores. Para los irreverentes y profanos. Lo que le falta en el respeto, las cosas de Dios sagradas. Para los parricidas. Lo que matan a su padre. Y matricidas. Lo que matan a su madre. Vean, vean, pecados mortales, graves. Ahí está metido a salirse de la iglesia. Lo van a ver. Es un pecado similar a este. Los protestantes dicen que ellos se convirtieron. ¿En qué se convirtieron? Ya van a ver en qué se convirtieron. En pecadores de esta clase. Ah, pues yo no bailo, yo no fumo, yo no bailo pegado. No se trata de ese pecado, se trata de este que le voy a mostrar. Matar a su padre, matar a su madre. Para los homicidas. Que es capaz de asesinar. Para los fornicarios. Los que viven en el rejuntados. Para los sodomitas. Las nenas con las nenas, los nenes con las nenas. Para los secuestradores. Para los secuestradores. Ah, bárbaro. Para los guerrilleros. Es un pecado mortal. Para los mentirosos y perjuros. Eso lo entienden. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahí está el pecado. Cristiana era desde el día del bautismo. Ahora se metió a protestante. Al pan, pan y al vino, vino. Pero los católicos repiten como loro. Como la mamá dijo, me metía a Cristiana. Ay, mi mamá se metió a Cristiana. Usa este pote que Dios le ha dado. Me está matando. Esto, yo tengo dos nietos. Uno tiene 20 años. El otro, oh, 14 años. Y yo no ha sido posible de convencer a mi nuera que bautice a mis nietos. ¿Qué debo hacer ahí? Yo le he hablado y le he hablado. Le he avanzado hasta la mensaje. Le voy a dar dos ideas. Una, que usted agarre los videos que están en YouTube sobre el bautismo y se los coloquen para que ellos lo vean. Dos, que usted se los aprenda y que usted busque con la Biblia y le predique a ella. Y no dejar un tercero que es orar por ella y por ellos. Que la oración va rompiendo las cadenas.